Este 12 de noviembre se celebró una emisión más del Día Nacional del Libro y pensando en ese lugar, en esa circunstancia, hoy tengo a dos invitados, Susana y José Antonio, que se presentarán además, pero la pregunta es con ellos. Uno, que se presenten, que nos digan quiénes son, y dos, imaginen un momento catastrófico de la vida personal. Les han dicho que en cinco minutos tienen que salir de su casa porque algo muy grave está pasando y quizá jamás vuelvan a Zacatecas, quizá jamás vuelvan a ver a sus amigos, a sus compañeros de trabajo o a nadie, y están frente a su librero. Pueden tomar tres libros. ¿Cuáles son esos tres libros que toman y por qué? Mi nombre es Carla Susana Maciel García, Soy estudiante de noveno semestre de la licenciatura de Letras, aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y, bueno, si pudiera escoger tres libros nada más. El primero que tomaría sería Frankenstein, de Mary Shelley. Le tengo mucho cariño a ese libro porque con ese libro yo descubrí la magia de la relectura. Me doy cuenta, la primera vez que yo leí Frankenstein tenía alrededor de 15 años y yo entendí una cosa. Lo vuelvo a leer como ya a los 18, más o menos, y entiendo algo completamente distinto. Para mí eso es una revelación porque no es solo darme cuenta de que el libro no ha cambiado, sino que yo cambié y que siempre las novelas, los cuentos, la literatura en general tiene más de una lectura y por eso es importante hacerlas. Ese es uno. Ajá. Dos. El segundo libro que yo tomaría sería Moby Dick. A Moby Dick yo le tengo mucho cariño porque es un libro, es enorme, a mí siempre me han gustado los libros grandes, los disfruto mucho y creo yo que es un libro que te da a entender cómo es posible que se pueda tomar un solo aspecto desde muchos puntos de vista. El libro, lo que hace este Moby Dick, creo yo que es tomar un aspecto y transformarlo en todo lo que podría ser. Es muy interesante cómo se puede ver a la ballena desde la mitología, que es un símbolo, tiene que ver con la economía, tiene que ver con el aspecto de los que vendrían siendo los balleneros. ¿Y la tercera es? Y la tercera sería un compendio de cuentos que me gusta mucho de Edgar Allan Poe. Yo con Edgar Allan Poe me acerqué a los cuentos y también los disfruto muchísimo. Me gusta mucho la manera en la que escribía y pues cómo él da pauta a lo que viene siendo ya después y creo que serían esos. Soy José Antonio Sandoval Jasso, soy estudiante del doctorado en Historia, estoy por concluir la tesis de investigación. Espero que próximamente pueda titularme. Si yo tuviera que escoger tres libros que me acompañen quizá por el resto de mis días, escogería Los ensayos de Montaigne. Es un libro al que siempre acudo cuando me estoy confundido o bajo cualquier circunstancia. Es uno de los libros que me alegra. Yo creo que escogería en segundo lugar la novela El Diablo y Margarita, de Ulgaco. Creo que es una novela que engloba o que a través de sus diferentes niveles narrativos cuenta varias cosas de lo que es el ser humano. Y con el tercero tengo más dudas que quizá escogería para no olvidar lo que es el ser humano, lo que es capaz de hacer el ser humano, subiendo las obras completas que tengo en el volumen de Primo Levi, uno de los sobrevivientes del holocausto. Esos serían mis tres libros. Bien, ¿y usted qué se llevaría? Bien, ¿y usted qué se llevaría?